No es donde ir a comer De la banda siempre en las zonas Mi comida favorita es el Pack y McConnish No te abandonas, la mona se desmone sin empresa Pero más dracias locos traje chedas con hamburguesa Hago más bolas en mi hand Trabbles en mi magma, ponis en mi hand Me la paso a mi hermanito y me gustito En dos pechos a latas le patrocino en ti, eh ¡Tiempo! 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 Ok, siguiente ronda, 4-4 puertas, se empiezan Mr. Alon! ¡Hanar! ¡Vamos a ver bien! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Hanar! ¡Mejor pasa al siguiente! ¡Ahhh! ¡Y este es un guatinga! ¡Me lo casino como un jodón con mostaza caliente! ¡Mostaza caliente! ¡Tú ponte enfrente! ¡Tú quieres hacerlo logo! ¡Y en verdad, ya se me estanca! ¡Para tu qué va... ¡Salsa blanca! ¡Para acirarte triple! ¡No hay dribles! ¡Porque tú... ¡He halte! ¡No tú, yo. Literante. ¡No es salsa blanca! ¡Pintastre! ¡Hijo de p***, que quном joder mi compadre! ¡Vivo! ¡Blanco y negro! ¡En que tu lleva la encontración! por mi rollo lo hace este tonto pero ando chile esta mierda se te pone dos picantes mexicanos pijo el trajo pa tus tacos de gochile YEEEEEEEEEPOP Ese es el ruido que tenéis sopemos A los de arriba no se se escucha eh A ver a ver el ruido Ese Vale jurado a mi izquierda KXY Y a mi derecha Mr. Aron ¿Quién pasa? En 3, 2, 1 Mr. Aron ¡Por que este ruido no es el 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 ruido! ¡Gracias!